Buenos días, muy buenos días. Despierta, despierta. Llévame contigo, piensa en mí, aunque sea un poquito. Sonríe, sonríele a la vida. Recuerda esta canción y cántala conmigo. Hoy me desperté y quiero celebrar por un gran motivo. Todo me sabe a mí el contigo. Hoy me siento bien, mejor que nunca. ¿Y cómo lo logré? Pensando positivo, pensando en ti, mi amor. Y diciéndome todo, todo, todo estará a mi bien. Así se vive mejor, así se vive mejor. Escucha lo que te digo, piensa positivo. Empieza a vivir, sé feliz, feliz. Cántale conmigo, piensa positivo. Mi cuerpo te necesita, quiero sentir los rayos de tu piel de sol. Quiero más de tu sabor, nunca dejas de sorprenderme. Tú, esa luz que reflejas tú, mi cajita de sorpresas. Te digo que hoy me desperté y quiero celebrar. Por un gran motivo, sabe a mí el contigo. Hoy, hoy me siento bien, mejor que nunca. ¿Y cómo lo logré? Pensando positivo, pensando en ti, mi amor. Y diciéndome todo, todo, todo estará a mi bien. Así se vive mejor, así se vive mejor. Escucha lo que te digo, piensa positivo. Escucha lo que te digo, piensa positivo. El vaso medio lleno, no me dio pa' mi río. Escucha lo que te digo, piensa positivo. Empieza a vivir, sé feliz, oye. Escucha lo que te digo, es un consejo para ti, mi amigo. Piensamos en vivo. Radio 100% Saludable, una guía práctica con temas de interés enfocados en la salud física, mental y emocional. Radio 100% Saludable. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos. Yo soy Antonio Hernández y conmigo se encuentra mi compañero Juan Franco. Hola, muy buenos días. Ya con el nuevo horario, Tony. A gusto, acostumbrándose uno otra vez. Así es, el nuevo horario. Recuerden este cambio de horario, bueno, se da en México, porque este programa es de Guadalajara para todo el mundo. Pero este cambio de horario aquí en México, pues, nos cambia un poquito la vida. Exactamente, un poquito con sueño y a gusto, o sea, se siente diferente. Sí, claro, nos dieron una hora más de ida. Pero pues ya, justo y necesario, porque trabajamos mucho, nos lo merecemos. Así es, y pues quiero, yo quiero pedirles una disculpa porque la semana pasada les fallamos con el programa, pero pues fueron causas de fuerza mayor, ya que este programa es de ustedes, para nosotros no nos remunera en lo absoluto. Pero, ¿qué más quisiéramos que todos los días llevar la información práctica para llevar una vida más sana? Exactamente, y pues bueno, el tema del día de hoy que vamos a estar hablando es enfermedades que causa el sedentarismo, o sea, el estar sin hacer nada de movimiento. Como dicen en mi rancho, de huevones. Exactamente, entonces, para que vean todas las consecuencias que les trae estar así, sin estar haciendo ejercicio, y ahora sí que estar sentadito todo el día. Así es, esté muy atento, no cambie de estación. Bueno, aquí es diferente ese internet, pero se entiende. Manténgase con nosotros, le vamos a decir las enfermedades que son ocasionadas por el sedentarismo, como bien dijiste, pero también le vamos a traer unos tips, ¿qué podemos hacer para evitarlo si en nuestro trabajo no tenemos mucha actividad física? ¿Qué es lo que podemos estar haciendo para evitar estas enfermedades? Y como todos los programas, los licuados que nos ayudan con este tipo de enfermedades. Muy bien, y también recordamos que les estaremos avisando y dando información sobre el nuevo curso que vamos a dar, Tony y yo aquí en Guadalajara, para todas las personas que estén en Guadalajara, la zona metropolitana, y también los que están afuera que quieran venir a tomar este curso exclusivo de primeros auxilios en el hogar. Así es, invitamos a todos, todos los que gusten participar de este importantísimo tema, que es primeros auxilios. Siempre hay que saber, es nuestro deber como personas, como civiles, el saber cómo reaccionar ante una situación de peligro o de emergencia. Sí, porque tener el conocimiento es la gran diferencia entre que nuestro ser querido viva o pues se vaya al otro mundo. Así es, fíjate qué importante, este conocimiento nos marca una línea entre la vida o la muerte. Y pues bueno, pues nos vamos ahora sí que a un corte musical para ya entrar de lleno con el tema. Muy bien, pues vamos a escuchar un poquito de música y regresamos. Radio 100% Saludable Mientras no me falte tu beso en las mañanas y un café Todo estará bien Y si se cae la bolsa o el smug nos pone a todos a toser Todo estará bien Y si conquistan el espacio o el espacio nos conquista me da lo mismo Todo estará bien Si estás tú estoy bien Una mesa, un par de sillas Una cama y algo que echarle al sartén Pero no me faltes nunca que aprende a vivir así A ya no ser tan idealista y pensar tan solo en ti Pero que no me falte nunca ese beso en las mañanas Que moriré con el humo que se cuela en mi ventana Pero no me faltes nunca que me empiezan a afectar La crítica de los diarios y hasta la publicidad Para que no me debris se берan La crítica de los diarios y hasta la humanidad le falten jinetes, todo estará bien, y si empieza otra guerra y los demonios tengan nombre y apellido, todo estará bien, si estás tú estoy bien. Mi universo está aquí adentro, donde vives tú y por suerte, vivo yo. Pues ya estamos de regreso en su programa Radio 100% Saludable, y el tema del día de hoy, enfermedades ocasionadas por el sedentarismo. Eso, para que nos activemos todos. Exactamente, día nuevo. Así es, y pues el estilo de vida actualmente nos está llevando a que cada vez seamos más sedentarios, tengamos menos actividad física. Exactamente, o sea, el sedentarismo no es lo más los que están ahí en casa, acostados, no, también las personas que trabajan en oficina. Claro, muchas personas trabajan en oficina y pues tienen poca movilidad, tienen que estar detrás de una computadora o detrás de un escritorio durante largas jornadas. Exactamente, entonces, o sea, que nos estamos acostumbrando a no movernos para nada, casi de que vamos a las tortillas, saca el coche y vamos a dos cuadras a las tortillas. Así es, o bueno, recuerdo que en mis tiempos... Ibas a las tortillas con tu morrelito, tu bolsita y la servilleta, hacías fila y pues la tortillería no quedaba muy cerca de casa. Y ahora pues ya en cada tiendita puedes ya adquirirlas, entonces ya la comodidad. Y algo que me preocupa mucho es en la juventud de los niños, porque antes, o sea, el jugar, el entretenerte era salir a la calle, correr, saltar... Pelotas, bicicletas, y ahora, videojuegos. Ahora los videojuegos y te mantienen detrás de... no detrás, de enfrente de una consola de juegos, de la televisión, pues también largas jornadas ahí inmóviles. Se le seca la imaginación. Aparte de eso, pues imagina todas las enfermedades que nos contraen el no tener actividad física. Exactamente, y pues por eso somos de los países, de los primeros rankings, de los primeros lugares en obesidad. Así es, pero pues aquí les vamos a decir cuáles son las principales enfermedades ocasionadas por el sedentarismo. Y pues la principal, bien lo dijiste, la obesidad. Exactamente, pues cómo no, si no nos movemos, ¿cómo quemamos calorías? Así es, y pues ya sabemos que la obesidad por sí misma, pues atrae muchísimas otras enfermedades. Otra de las enfermedades que vienen por el sedentarismo, pues es la diabetes. La de moda. La de moda, que... Pues yo creo que estas dos todos conocemos a alguien, ¿no? Conocemos a alguien que padece obesidad o que padece diabetes. Exactamente, ya ahora sí que está por todos lados, pero pues no se cuidan. Así es, tenemos que cuidarnos mucho y aparte pues la diabetes está muy relacionada con el sedentarismo porque principalmente nos hace aumentar de peso. Sí, ahora sí que van ligados de la mano y pues si tienes uno, casi casi que tienes el otro ya por... ¿Cómo dice? ¿endividura? Así es, entonces hay que activarnos. Hay otra enfermedad muy importante que de hecho en este tiempo, que comienza el invierno, comienza el frío, se agrava mucho. Exactamente, que si no se usa se atrofia. Así es. Eso es muy bueno, órgano que no se usa se atrofia, así es de que hay que activarnos. Son las fibromalgias. Que viene siendo así que el dolor de articulaciones. Dolor de articulaciones. Se pone rigidito, duro. Y con la humedad y el frío empieza a doler, pero rico. Así es, el sedentarismo pues está muy relacionado a esta enfermedad, ya que la ausencia de ejercicio físico no regula bien o hace que se acrescente el dolor y esto se vuelve una condición crónica. Exactamente, imagínese que el coche ya lleva parado 20 días y no lo has prendido y cuando llegas y lo prendes tiembla, cascabelea. Imagínate el cuerpo si no lo mueves. Así es, no es. Importantísimo. Subes escaleras y se te va el aire. Así es, así es. Otra enfermedad muy importante son enfermedades metabólicas. Las metabólicas. Así es, las enfermedades metabólicas pues es el desorden del metabolismo. Esto es inevitable cuando tenemos este sedentarismo porque no estamos activando, no estamos promoviendo el buen funcionamiento o el movimiento de nuestro organismo. Si no hay movimiento todo se muere, así que por ejemplo si el agua no se está moviendo, se pudre. Lo mismo pasa con el cuerpo, imagínense ahora con la sangre, el colesterol, que porque luego le salen los índices muy altos, los triglicéridos. Así es, la falta de movimiento pues hace que aumenten los niveles tanto de lípidos, triglicéridos, colesterol. Bien lo dijiste, todo esto y pues nos lleva al síndrome de fatiga crónica. Por eso ya cuando queremos subir unas escaleras, llegamos y sacando casi los pulmones y tratando de tomar aire de donde podamos. Pasa en el taque de oxígeno porque se le está yendo ahí en la vida. Así es, y esto pues es un indicador de que nuestros niveles de triglicéridos, de colesterol en sangre ya están elevados. Exactamente, y pues bueno, otra de las siguientes enfermedades que vamos a tratar de hoy es la depresión. Pues cómo no vamos a estar en depresión Tony, si no me estoy moviendo en todo el día, no me pongo animoso. Claro, recuerden que la actividad física, el ejercicio produce endorfinas que nos ayudan al bienestar. Y si nuestro cuerpo no les está produciendo, pues nuestro estado de ánimo decae. Decae y andamos, el cuerpo como que quiere moverse y empieza la ansiedad, empieza a moverse los piecitos a cada rato. Así es, entonces pues hay que hacer ejercicio para evitar, de hecho hay gente que por otras cuestiones, no tanto por el sedentarismo, caen en depresión. Y más en este tiempo de frío. Pero una buena solución es hacer ejercicio. Exactamente. Indudablemente el ejercicio pues nos mantiene saludables. Otra de las enfermedades que podemos padecer por el sedentarismo son enfermedades coronarias, son enfermedades cardíacas, donde pues padecemos un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares o ya sea de infarto. Sí, pues empiezan a tapar las arterias, las venas y adiós. Entonces recuerden el corazón es un músculo y también si no lo ejercitamos pues va a estar ahí muy muy débil y la aumentamos que tenemos obesidad. Exactamente, no, al rato un infartazo ahí. Imagínate obesidad, tenemos colesterol y triglicéridos altos. Nos sorprende nuestra señora con un baby doll, no, infartazo ahí, no soportamos la emoción. En lugar de pasar, ahí sí, no vas a tener noche buena. Sí, entonces hay que cuidarse. Y algo que pues está casi, ya casi es una moda, conocer a alguien que padece cáncer. Exactamente, ya los ves también muy seguido como en la diabetes, ya están ahí compitiendo, a ver cuál es más famosa. Así es y este sedentarismo pues es un factor de riesgo muy muy alto para padecer cáncer, ya sea cáncer de próstata, de colon, de mamas, de páncreas, de útero. Y pues sin duda el sedentarismo aumenta la posibilidad muy muy fuerte de sufrir alguna de este tipo de cáncer en alguna parte de nuestro cuerpo. Sí, pues si no se está moviendo el cuerpo, ¿se van a atrofiar las células también? Así es, se atrofian, aumentan los radicales libres, esos famosos radicales libres que hacen que nuestras células muten, no se reproducen saludablemente, pues viene, viene este cáncer. Exactamente, y pues bueno, estas son las enfermedades principales que hemos encontrado para lo del sedentarismo y hay muchas más, pero esas son las que más resaltan. Así es, ahorita vamos a un corte musical y vamos a regresar con los tips, le vamos a decir cómo si nosotros tenemos algún trabajo, que tenemos que estar en oficina o por razones de tiempo, no podemos hacer ejercicio, pues unos tips que podemos estar realizando día con día para evitar y combatir este sedentarismo. Radio 100% Saludable 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 Esa alegría que ya no puedes guardar Paso las horas fumando Oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale Lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos Quiero preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean horas que se van Libres como un viento en mitad del mar Quiero que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Soy como el agua del río Y por el camino me dejo llevar Porque aprendí que la vida Por todo lo malo algo bueno te da Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean horas que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Deja que tus sueños sean horas que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Deja que tus sueños sean horas que se van Libres como el viento en mitad del mar Dime que tus sueños sean horas que se van Veo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Dime que tus sueños sean horas que se van Leleia, leleia, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Echenle aceite y vámonos en la bicicleta A darle duro Fíjate que es muy Muy buena opción la bicicleta Porque bueno en el caso Hay muchas personas que corren Y se lastiman las rodillas Por los impactos Entonces la bicicleta te elimina Todos esos impactos Y vaya que agradable es andar en bici A mi me encanta Yo tengo mi bicicleta de montaña Y cuando veo un cerrito Algún lugar que sea campo traviesa Me encanta explotar esto Exactamente y pues bueno Si tienes muy difícil la agenda O cuestiones pues los domingos Ahorita por ejemplo en Guadalajara Está la vía recreativa Donde puedes salir con tu bicicleta O patines O la patineta Y creo que es todo lo que permiten De vehículos ahí Puedes ir desde patines Hasta bicicleta, patineta Lo que quieras Simple y práctico Lo único que te piden Es de que no sea motorizado Exactamente Y si no están en Guadalajara Pues hay que buscar alguna zona Algún parque O algo Como decías Un cerrito o algo Y a darle con la bicicleta Claro Fíjate que ahora Que hablas esto De la vía recreativa Ahora con el mundial Leí un dato Sobre Brasil Que es el país Que más personas Activas Tiene Y es que su gobierno Promueve mucho El deporte Y ahí también Se hace una vía recreativa Todos los días Los fines de semana Y cierran avenidas Grandísimas Y muchísima gente Va Tanto a las playas Que es un país Lleno de playas Y a las calles A hacer deporte Fíjate que importante Ya vamos para allá Nosotros también Ahí vamos Así es Esperemos que Nuestras autoridades Se pongan las pilas Y fomenten cada vez más La creación De espacios recreativos De espacios para hacer deporte Y estas vías recreativas Que pues tanto bien Las hacen a la sociedad Exactamente También para las personas Que trabajan en oficina Pues sabemos que En la oficina No podemos estarnos Moviendo mucho Entonces hay que tratar De tomarnos Unos minutitos De descanso Pues de repente Te levantas Y en lugar de pedirle El café a la secretaria O algo Pues vas por él Exactamente Hay que moverlas ¿Te di permiso Una para mover la otra? Sí, sí, sí Este Por lo general Ya en las oficinas Pues tienen el El chavo que va Y saca las copias Y todo esto Hay que activarnos también Hay que echarle la mano Con su trabajo Y nos activamos Nos movemos un poquito De repente nos levantamos Cuando vayamos al baño Y pues estirarse Tratar de hacer algo De movimientos Para no estar Tanto tiempo estáticos Exactamente Pues bueno Otro punto Un tip también Que tenemos es Hay que unirse Como manejamos ¿Te acuerdas En uno de los temas Anteriores de la radio? Pues que si quieres Hacer ejercicio Juntate con personas Que hagan ejercicio Así es Las influencias Hay que unirse a grupos A grupos De hecho Me fascina ver A veces En los parques Grupos de personas Que están haciendo actividades Como yoga Como tai chi O algún otro Otro tipo de ejercicios De hecho Zumba Últimamente Veo que hay gente Que comienza A hacerlo mucho Y Una Te vas a divertir Vas a tener Un círculo social Que va a fomentar Que esté sano Porque pues son gente Que están haciendo ejercicio Esto te va a traer Maravillosos resultados Se te quita lo tieso Y te enseñas a bailar Así es Así es Y ahora que dices Bailar Hay que aprovechar Las labores domésticas Cuando estamos haciendo El quehacer Ahí Lavando los pisos Trapeando ¿Por qué no? Estarlo Hacerlo con Con ritmo Con ritmo En lugar de Verlo como un trabajo Como que Es desgastante Enfadoso Estar haciendo Las labores En casa Pues hay que verlo Como ejercicio Le mueves Hay más movimiento De cadera Cuando estés trapeando Y Pues Echarle ganas Exactamente Y pues bueno Hay que Si ya dicen No es que a mí me encanta Ver la tele Y no puedo quitarme la tele Pues bueno Una bici estática O una caminadora Aunque sea En casa Y poner ahí tu tele Enfrente Y estar encima De estos dos aparatos Aunque es mínimo Aunque sea Lo mejor es salir Para respirar a gusto Escuchar los animalitos Los pájaros Todo Claro Pero pues Si bien lo dices Si tú vives en la ciudad Y Te gusta ver la tele Excelente Pon tu bicicleta Fija Enfrente de la tele Y estate las horas Que quieras ahí Te va a ser beneficioso En lugar de Perjudicarte O si no Ahorita que Que el internet Los videos El buscar en blog Todo esto Está tan de moda Pues hay que buscar Alguna rutina De ejercicio sencillo Está repleto El internet De estas rutinas Y hay que seguirlas Tratar de Estarlos viendo Y seguirlas Y pues bueno Así que No hay excusas Para estar sentado Cuatro pompis Ahí en el sofá Aplastado Haciendo marca Como Como cierta caricatura Amarilla Y ya deja la marca En el sofá Así es Hay que mover El esqueleto Algo Que también Creo que Nos va a alegrar Mucho Es poner un poquito De música Exactamente En lo que hacemos O sea La música Te hace que te muevas A fuerzas Claro Ponernos a bailar También nos puede Ayudar bastante Aparte Que como vamos A segregar endorfinos Vamos a sentir Muy alegres Va a traer Pues Bastante beneficios A nuestro organismo Muy bien Y pues bueno Pues vamos a otro Corte musical Para regresar Con los licuados El día de hoy Los licuados Ah Estos maravillosos Hoy traemos Dos licuados Antioxidantes Que nos ayudan A prevenir Todas Una serie De enfermedades Provocadas Por el sedentarismo Maravilloso Para que se prevenga Con su libreta De su plumita Para que anote Están de maravilla Exactamente Y recuerden Que nos pueden estar Escuchando Todos los programas Este y los anteriores Por Ahora sí Que en el Spreaker Que es en nuestra Plataforma Para estar dando Aquí las Las estaciones Así es Escúchenos por Spreaker De Domos En nuestras redes sociales Vean en Facebook Ahí estamos subiendo Todos los Los podcasts Usted ya nada más Le da click Y automáticamente La redirecciona Y va a escuchar El programa Que desee Exactamente Y pues bueno Vamos a un corte Vamos a un corte Y regresamos Radio 100% Saludable Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 sabor, podemos combinarlo con la serie de licuados que hemos dado anteriormente estarlo combinando, así tenemos pues salud y diversidad de sabores y tenemos otro licuado es un licuado de fresa, plátano y naranjas, que también nos va a ayudar bastante va a ser bien dulce, así es, muy muy sabroso, de hecho este para los niños no te imaginas, les encanta ya que la fresa es una de las frutas que más poder antioxidante tiene entonces es una maravilla, al combinar los ingredientes de estos licuados, se hace que la piel se vea pues más bella para las mujeres y esta bebida también te da mucha energía por el plátano y si lo endulzamos con miel de abeja, pues maravilloso si hacemos deporte, también nos va a dar muchísima energía ¿Cómo se hacen? Pues primero los ingredientes, va a ser una taza de yogur natural vamos a agregar media taza de fresas, vamos a agregar medio plátano media taza de jugo de naranja una cucharada de miel de abeja pues que vamos a hacer primeramente, lavamos todo bien desinfectadito antes de licuarlo, lo colocamos todo en la licuadora lo licuamos a velocidad alta y lo bebemos bien frío ¡Oh! ¡Qué rico! es una malteada muy, muy sabrosa y saludable ¡Uy! pues ahora sí que a hacerlos este sí este sí me gustó así está está muy, muy rico yo ya lo yo ya lo lo consumí ya lo estuve preparando en casa y pues como lleva yogur natural es una malteada muy, muy, muy rica pues ya para empezar ya todo todo el repertorio de licuados que ya tenemos ahora sí en casita ya tenemos bastante, bastante licuado que les hemos estado pasando estas recetas y pues muchas más que nos faltan nos faltan muchísimas todo esto para que usted lleve una vida más sana son pequeños hábitos que podemos estar cambiando en lugar de estar consumiendo algunas bebidas que venden en tiendas de autoservicio para dar energía que pues por lo general contienen bastante cafeína bastante taurina muchos niveles de azúcar y te dan un bajón de repente si te sientes muy bien con mucha energía pasa el efecto y decaes aparte del daño el daño que estás causando a tu corazón a tu hígado a tu páncreas a tus riñones pues los no falta mucho tiempo si los estás consumiendo todos los días en que colapsen exactamente siempre que cuidaron nuestros órganos para reemplazarlos está muy difícil así es nosotros no podemos ir a comprar refacciones entonces hay que conservar hay que conservar lo que tenemos que aunque ya existen muchos trasplantes la ciencia está muy avanzada pero hay que evitar hay que evitar y conservar nuestros propios órganos lo más que podamos y por qué no que nos acompañen hasta la muerte exactamente que eso sonar a los que les guste donar órganos pues si tienen la posibilidad y los órganos están sanos realmente pues adelante claro imagínate qué maravilla poder mantener tus órganos fuertes inclusive después de la muerte para que otra persona los siga usando toda una generación completa los puede usar imagínate no 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 sería una una maravilla que bueno esto es en lo particular en lo muy personal que tu cuerpo siga siga dando vida a otra persona porque toda funciona exactamente y pues esto esto fue la información que tenemos para evitar los problemas que ocasiona el sedentarismo así que a moverse acción dicen por ahí así es hay que activarnos recuerde recuerde música caminar activarnos y claro hay que agregar la alimentación y estos licuados pues no son la excepción exactamente y dormir bien para que tengan energía para poder hacer todo esto claro claro hay que dormir bien porque bueno conozco algunas personas que se la pasan desvelándose viendo televisión y pues vaya que no tampoco no es nada saludable exactamente y pues se deben de cuidar para durar mucho tiempo así es recuerde hay que cuidarnos bastante hacer ejercicio cuidar nuestra alimentación claro es permitido darnos nuestros antojitos de vez en cuando pero pues cuando pasen regresamos a nuestra dieta natural y adelante y pues bueno ya estamos en la última etapa del programa ya estamos en la recta final pero que te parece si vamos a escuchar un poquito de musiquita y regresamos para despedirnos muy bien entonces vámonos a la música radio 100% saludable buenos días muy buenos días despierta despierta llévame contigo piensa en mí aunque sea un poquito sonríe sonríele a la vida recuerda esta canción y cántala conmigo hoy me desperté y quiero celebrar por un gran motivo todo me sabe a mí el contigo hoy me siento bien mejor que nunca y cómo lo logré pensando positivo pensando en ti mi amor y diciéndome todo 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 estará a mi bien así se vive mejor así se vive mejor escucha lo que te digo piensa positivo empieza a vivir sé feliz cántalo conmigo piensa positivo sigue en mi línea mano arriba piensa pasa allí mi cuerpo te necesita quiero sentir los rayos de tu piel de sol quiero más de tu sabor nunca dejas de sorprenderme esa luz que reflejas mi cajita de sorpresas te digo que hoy me desperté y quiero celebrar por un gran motivo sabe a mí el contigo hoy me siento bien mejor que nunca y cómo lo logré pensando positivo pensando en ti mi amor y diciéndome todo 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 estará a mi bien así se vive mejor así se vive mejor escucha lo que te digo piensa positivo escucha lo que te digo piensa positivo el vaso medio lleno medio vacío escucha lo que te digo piensa positivo empieza a vivir sé feliz oye escucha lo que te digo es un consejo para ti mi amigo piensa positivo piensa positivo piensa positivo piensa positivo piensa positivo piensa positivo mírame no creas que estoy perdiendo el suelo búsqueme no creas que estoy perdiendo el tiempo búsqueme con esos besos lento lento y grítame todo ha quedado en silencio lento dice lo que ves dice lo que ves y voy destruyendo las hojas al viento y dice lo que ves y voy construyendo unas alas al vuelo y voy construyendo una torre Hasta el cielo Dice lo que ves Dice lo que ves Voy destruyendo Las hojas al viento Dice lo que ves Dime lo que ves Voy destruyendo Las alas al vuelo Dice lo que ves Dime lo que ves Voy destruyendo Una voz hasta el fuego Dime lo que ves Dime lo que ves Voy persiguiendo Una voz al infierno Voy destruyendo Una voz hasta el fuego Porque aún no sé Qué fácil es Ah, 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 ah Porque aún no sé Qué fácil es Ah, 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 ah Radio 100% saludable Pues estamos de regreso En su programa Radio 100% saludable Nos están comentando Tony Que si les puedes repetir Los últimos ingredientes Del último licuado Del último licuado Ah, perfecto Muy bien, mire Va a ser una taza De yogur natural Ajá Además Media taza de fresas Medio plátano Media taza de jugo de naranja Una cucharadita de miel de abeja Y eso es todo Fácil Fácil Facilísimo Todo licuadito Y lo bebemos bien frío Así es el procedimiento Lo licuamos Y va para adentro Así es Agregamos todos los ingredientes A la licuadora Recuerde Una taza de yogur natural Media taza de fresas Medio plátano Medio jugo de naranja Una cucharada de miel Todo a la licuadora Y lo bebemos Rico y a gusto Rico y a gusto Como dices Pues bien Estamos en la recta final Pero yo no me quiero despedir Antes de invitarlos Al curso de primeros auxilios Que tendremos este 29 Sábado 29 Y domingo 30 De noviembre El curso de primeros auxilios En el hogar Fíjate que importante Si se llega De repente Alguien a intoxicar Ya saben Qué hacer muchachos Muchachas Si no saben Vayan al curso Claro En caso de un accidente Se te cae una persona De la escalera A lo mejor No tu No tu hijo Tu esposo Tu esposa Cae de la escalera Exactamente Se fractura Qué podemos hacer Importancia de saber Cómo reaccionar En estos casos De emergencia Y ahorita Con el tema de hoy Que es el sedentarismo Que tocaste un punto Que es mucho Enfermedades cardíacas Imagínate que caen al suelo Por algún problema cardíaco ¿Saben cómo Hacerles ahí Resucitación? Mientras llega la ambulancia Porque no llega A los 10 minutos Bueno Y si usted vive En México Créame que Pues 15 minutos 20 minutos De hecho Hay casos Que hasta una hora Tarda en llegar La ambulancia Exactamente Entonces ahí Le podemos salvar La vida Claro Recuerde Los primeros auxilios Es Ese pasito Esa línea Entre la vida Y la muerte Entonces Si quieren aprender Los esperamos Claro Los esperamos Este sábado 29 Y domingo 30 de noviembre Aproveche Los precios De preventa Que están hasta El día 21 de noviembre Exactamente Y para pedir Informaciones Al correo Radio Saludable 100 Con número Arroba Gmail Punto com Y al teléfono Al teléfono 1932 7806 Ahí le dan Todos los informes Para que se inscriba En este curso De primeros auxilios Recuerde que son Es cupo limitado Entonces Aproveche Que los lugares Se van Rapidísimo Exactamente Aprovechen mucho Porque Lo vamos a repetir Hasta el siguiente año Así que Mejor ahorita Que Tarde Claro Así es Y pues Se terminó el programa Amigo Pues sí Y ahora sí Ya se acabó Otra vez Terminamos Pero Ahora sí Le hago la invitación A que nos escuche El próximo lunes A las 11 en punto Exactamente Ya otra vez El lunes A las 11 Como debe de ser Como debe de ser Aquí estaremos Al pie de la letra Cuidando Cuidando el changarro Exactamente Y pues bueno Muchas gracias a todos Por estarnos escuchando Estarnos siguiendo En redes sociales Por Facebook Por Spreaker Todas las personas Que nos han escuchado Y nos han mandado Comentarios Y felicitaciones Muchas gracias A todos ellos Y Pues yo quiero Quiero decirles Que tengan una muy bonita Semana Tenga la bondad De ser feliz Aliméntese sanamente Y ya sabe Aquí tenemos los licuados Para que Para que le ayuden En eso Exactamente Y pues bueno Le damos aquí Un agradecimiento A mi compañero El doctor homeópata Y quiropráctico Antonio Hernández Muchas gracias amigo Y pues gracias a ti Que déjeme le digo Que es un excelente Médico homeópata Él es especialista En enfermedades crónicas Una maravilla De médico Mi compañero Juan Franco Muchas gracias Y se pueden encontrar Nuestro centro De especialidades Aquí a Tony y a mi En Facebook También como Omeo Bienestar personal Ahí nos pueden encontrar También en esa página De Facebook Así es Ahí puede dejar Comentarios Quejas Sugerencias Lo que usted guste Estamos a sus órdenes Principalmente Felicitaciones Claro Bueno pero Todos aceptan Exactamente Pues bueno Muchas gracias Por habernos escuchado Los esperamos El siguiente lunes Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Radio 100% Saludable Voy a vivir Voy a bailar Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega La lluvia Para limpiar Las heridas A veces Solo una gota Puede vencer La sequía Voy a bailar Y para que llorar Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La 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 Eso Voy a vivir el momento Para entender Para entender el destino Voy a escuchar El silencio Para encontrar el camino Y para que llorar Pa' que Si duele una pena Se olvida Y para que Sufrir Pa' que Si duele una pena Se olvida La 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 Voy a vivir Para bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La 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 Mi gente Opa Voy a reír Voy a bailar Pa' que llorar Pa' que sufrir Empieza a soñar A reír Voy a reír Siente y baila Y goza Que la vida Es una sola Voy a bailar Y me sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás Eso Mi gente La vida es una Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La 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 Radio 100% Saludable Una guía práctica Con temas de interés Enfocados en la salud física Mental y emocional Radio 100% Saludable Apro X Apro X Apro X Apro X Apro X Gracias por ver el video